hola compañeros bienvenido al canal un día más me ha llegado un paquetito nuevo de alispress y os lo voy a mostrar vale vamos a verlo bueno lo primero que quiero mostrar el trenzado que yo utilizo vale el nano line de la marca 6 libras aguanta con un peso de 2 con 7 y en 0 0 8 lo cojo en bobina de 300 metros ya que mi carrete le suelo meter unos 135 140 metros cada carga de trenza el colo que cojo es verde es un trenzado de 4 hebras bastante fino y la verdad que a mí me va bastante bien lo siguiente que quiero mostraros es esta cajita una cajita robusta totalmente hermética vale dura compacta ya tengo otra y me está funcionando bastante bien lo bueno que tiene esta cajita mira tiene sus compartimentos dividido con las pestañitas la cajita de estilo a la más va vale aquí sería para meter muestras grandes la podemos dejar así dividido o quitarlo para meter muestras de 8 centímetros más o menos y esto sería para meter y anzuelitos plomeados las grapas pequeñas muestras están lo que pasa que no son tan profundas como las otras y la verdad en una cajita por el precio que tiene que está bastante bien lo lleva todo muy bien organizado y yo les recomiendo al 100% los siguientes que nos enseñan son los micro y de la marca al luz son unos y de 3 gramos miden unos tres centímetros y medio y la verdad que están bastante bien hecho son unos y que funciona muy bien para el tema de jureles caballas pequeños peces de roca y la verdad que calidad precio es que están bastante bien los siguientes son las famosas muestras turinoya que este coloma hay especialmente bien ya saque con ella el palometón esta la perdí, he cogido ya espetones también, la huerta perdí y tengo otra más también y he cogido estos colores aparte, color gos esta que es igual que la otra pero un poquito más oscuro que tiene una pintaza que no ve y este color también para cuando estén las aguas más transparentitas, más cristalinas transparente con brillito rojo, la verdad que tiene muy buena pinta nada, son unos pequeños minos de 5 centímetros, pesan 5 gramos con uno y la verdad que me están funcionando bastante bien por mi todo unos minos baratos y que van bastante bien estos me los he cogido, estos son nuevos son de la marca turinoya también estos son un poco más grande que los otros, son minos también pesan 6,1 y miden 6 centímetros y medio, creo que recordad que era he cogido este color con el lomito en rosa y este son copias de Ryuki, vaya la verdad que tienen muy buena pinta y esto que es un pequeño popper, un micropopper de 4 centímetros y lo he cogido para probar a ver si quiere comer alguna luminita en superficie, alguna bailita, algún palometoncillo la verdad que está bastante chulo con los oscitos sin payaso candy y la verdad que tiene muy buena pinta los siguientes son estas micrografas van a enganchar los señuelillos vienen 50 piezas, tamaño S son muy parecidas a las que utiliza Sandelure Fitching la calidad no sé si serán las mismas o no pero yo la estoy usando y por ahora me van bastante bien hay un test también de por fotos de Aliexpress y demás y supuestamente se abran a los 3 kilos y medio más o menos la verdad que calidad-precio son unas grapitas que están bastante bien son muy duritas para ponerlas y la verdad que merece la pena comprarlas y por último para terminar estos señuelitos que son de la marca Yojonco miden 3 centímetros y medio y pesan 3 gramos la verdad que están bastante chulos son si no me equivoco la copia de Lima Kozuke y la verdad que tiene una pinta espectacular queremos que nos dé bastantes capturas lo voy a usar para las pobladas para pescar de superficie porque no profundiza mucho pescado que coma más o menos media agua a un metro de la superficie y a ver si funciona bien para para las pobladas los palometoncillos ureles, bailas algún robalito que coma también arriba y la verdad que están bastante chulos este otro es de otra marca que lo he encontrado también transparente con los puntitos negros muy chulo nada compañeros hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado dejadme un buen like suscribiros al canal y si tenéis alguna pregunta cualquier duda de un enlace o lo que sea me lo dejáis en los comentarios y os intentaré contestar la mayor brevedad posible vale un saludo nos vemos la próxima un saludo y